A nosotros hace cinco días ya ingresó un bebé de una madre positiva que vino a un sanatorio de la ciudad. Y el bebé también es un caso positivo, pero verdaderamente el chico se encuentra en buen estado, pero está internado porque fue un bebé prematuro. El bebé nace con COVID a partir de la condición de su mamá que también tenía el virus confirmado. Exactamente. Cuando se le hace el estudio al bebé, el bebé es positivo. Así que este, la verdad que debe ser, es el primer caso en la ciudad que tenemos una madre positiva de COVID con un bebé positivo. Ya habíamos tenido madre positiva, pero con bebé negativo. Así que, bueno, habría que esperar igualmente porque esto puede evolucionar. ¿Cuántos días de vida tiene el bebé? Son cinco, seis, cinco o seis días. ¿Cuál es el estado de la mamá y cómo se hace para el acompañamiento de la criatura sabiendo que ella tiene que estar aislada? Sí, perfecto. La mamá está en un hotel de la ciudad, aislada, y es más, se saca su leche para entregarla al bebé. O sea, se traslada la leche y se le pasa la leche materna, la leche de su mamá, al bebé. Así que tiene que estar en aislamiento. Pero generalmente, si son positivos y el bebé no tiene necesidad de internación, tendrían que estar junto con su madre. Y a veces también suele suceder que la madre es positiva y el bebé es negativo. Y en ese caso, ¿qué se hace? También puede estar con su madre, tiene que estar con su madre. Gracias.